Olvidarte no estaba en mis planes Y ahora complicado es El hecho de no dejar de pensarte No quiero que más nadie me hable de amor Baby porque sé, y tú sabes tan bien Que prometí alejarme de tu vida si ya no te hacía bien Dejé acompañarte si estabas feliz Pero no va a ser nada si eres feliz sin mí El amor no es tan fácil Pero pensé que estaba hecha pa' mí Baby odio amarte Na 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 Porque todo es tan complicado y sé Que lo nuestro nunca va a suceder Baby odio amarte Na 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 Porque quizá nunca te vuelva a ver Y tus recuerdos quedarán mis pies Y si amas algo solo déjalo volar Para ver si solo vuelve o simplemente se va Tal vez habrá mejores pero como vos no hay Y ahora solo pienso en el día en que volverás Desde que te fuiste todos los días son grises Les cuentas a tu amiga de que yo nunca te quise Tiempo soluciona todo Tiempo soluciona todo o ese es lo que dicen Pero no pasan las horas desde que vos te fuiste Tiempo soluciona todo o ese es lo que dicen Baby odio amarte Na 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 Porque todo es tan complicado y sé Que lo nuestro nunca va a suceder Baby odio amarte Na 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 Porque quizá nunca te vuelva a ver Y tu recuerdo quedará en mi piel Y hoy te digo mujer Que yo te quiero ver Nunca te olvidaré Es difícil pa' mí Es difícil pa' mí Pero si te vas todo va a cambiar No puedo soltarte Y más Y mirando atrás solo fui un cobarde No quiero dejar pasar el tiempo Y esconder todos mis sentimientos Baby odio amarte Na 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 Porque todo es tan complicado y sé Que lo nuestro nunca va a suceder Baby odio amarte Na 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 Porque quizá nunca te vuelva a ver Y tu recuerdo quedará en mi piel En mi�� En mi piel En mi piel No puedo soltarte Me lo sua En mi piel En mi piel EmpeñCO Entreg crazy Ad Clean Es difícil da En mi piel Me da